¡Hey! Buenas tardes, aquí WillRs comentando Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Venanet Parkour de zombies Y estamos con un mapa muy complicado Últimamente lo estoy apoyando muchísimo Así que chicos, si os gusta muchísimo esta serie Dejar un montón de me gustas y seguiremos teniendo esto Fargan y yo, y este mapa parece un poco complicado ¿No Fargan? Parece un poco, pero si coges esto Se convierte en mucho más difícil ¡Bueno, bueno! ¡Eh! Me has tirado, me has tirado Pero y este mapa, es de Pogos Sí Por eso se llama Pogo Ahora lo pillo todo Lo pillo Pogo Oye, pero ya Si haces así, saltas Mira, si le das al espacio, justo en el momento ¡Pum! ¡Oh! Sale explosivo Y salta más Pues el explosivo hace falta justo ahora ¿Crees que...? ¡Vamos! ¡Qué maestría en Pogos tienes! Sí, es que he jugado mucho Happy Wheels Y era de Pogos ¿Sabes? Pues yo me he caído, eh Con los Pogos Bueno, bueno, bueno Oye, qué complejidad Oye, es súper complicado este nivel, eh Fargan Sí, es muy difícil, eh Últimamente como que nunca has terminado los niveles Fardan, esto está... Es que hay niveles sin niveles, eh Ya Pero mira que yo acabo de llegar de una despedida de soltero Y súper bien, eh, del trabajo también vengo ¡Ah! ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has llegado al nivel? Porque lo de la cuchilla tienes que coger y tirar el... Dar el Pogo explosivo, ¿sabes? El supersalto Y además el supersalto no puedes... El supersalto solamente hace falta... En el momento ese Si utilizas todo el supersalto creo que se te acaban... O sea, llega un momento en el que no es supersalta ¡Ah! Ahora sí, lo tienes ahí, te envío con la cuchilla ¡Ah! Casi, eh Igual tienes que saltar más en el este, eh ¿En el borde? Sí, a ver Vuelvo, eh Vale, esto lo pillo, mira Dos... Ahí no te mata supersalto ¿Y aquí? Ahí sí, ahí sí Es el único en el que hace falta Hay que saltar más en el borde, ¿no? ¡Pum! Ahí te lo haces ¡Pum! Vaya ¡Pum! 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 ¡Que me he reventado! ¿Has cogido checkpoint? Sí, aquí arriba hay un checkpoint Yo voy a seguir, ¿vale Fargan? Vale, vale Este mapa dicen que es larguísimo Bueno, es más difícil que el anterior Y el anterior ya tardamos tiempo Imagínate en este Vale, te voy a hacer el... Vale ¡Pum! ¡Vamoooos! ¡Vale! Poco se comenta de las cuchillas Que todavía no me ha cortado ninguna Pero... ¿Tienes checkpoint? Sí Tengo el primer checkpoint, eh Aquí está el siguiente checkpoint Lo tengo Oye, complicado de narices este mapa, eh Uh, muy difícil Porque yo no controlo mucho los pogos estos, eh Es saltar... Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Es saltar, pero... Ahí hace falta supersalto Ahí ya no Bueno, bueno, bueno Te la haces, te la haces ¡Uf! ¡Uf! Me ha pillado justo la cuchilla del infierno, eh Ah, muy bien Ahora hay pogos con bombas Qué divertido Esto sí que ya es cada vez más Happy Wheels Vale... Ojo Vale... Bueno Fargan, me estoy haciendo esto A la primera todo, eh ¿Cómo te lo haces a la primera? ¿Y cómo no? ¿Cómo esquivas las cuchillas también? Eh... Eso ha sido cuestión de suerte, la verdad Aquí me podía tirar... Me podía tirar... ¿Qué ha pasado? Eh, me he caído No, no, yo, yo A ver, te veo ahí al fondo ¿Te la haces? ¡Vamos! 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 ¡Pero no haces la... ¡Puedes botar la varia! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Esas! 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 ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué buena! ¡Uf! Cuidado, vamos Fargan, no te caigas Lo tengo, lo tengo Espera, no, no, check point Toca check point ¡Lo tengo! Vale Cuidado aquí bombas, Fargan ¿Bombas a mí? Vaya, pues me llevo todas No te he dejado ni una, eh Así que ya... Oye, pero yo... No entiendo esto, tío ¿Por qué? Bueno... ¿Qué está pasando? Vale... ¡Po-gooo! Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po O sea, me estoy pensando como... De dos en dos, eh Con el turbo Va... ¡Ah! Los aros... Hay que pasar a través de ellos, eh Porque son físicos O sea, no que sean físicos ellos Si no... Bueno, me entiendes, ¿no? Escúchame, escúchame Creo que puedo conseguir esto con la cabeza, eh ¿Pero dónde te has quedado? Estoy aquí Pero si salto... ¡Buah! Tengo el checkpoint, Willy Tengo el checkpoint, Willy Pero bueno... Pero que hay adelantamiento, ¿no? Me han flipado con los pogos Una vez pillo los pogos... ¡Ah! ¡Ah! ¿Vamos? ¡Vamooos! Sigo con el mismo que me ha dado suerte ¡Fargan! Bueno, 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 bueno No te vas a creer lo que hay ahí ¿Te ha pasado? Me lo creo ¡Hay que saltarlos! ¡Vaya, Fargan! ¡Oh! 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 Yo creo que una vez que... Una vez que saltas el primero... ¡Ojo! ¡Fargan! Me lo he llevado, eh Me lo llevo en la frente Bueno, 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 bueno Vale, yo creo que una vez que coges el... El timing del primero en plan bien Ya te las haces todas Ahí está Sí, sí Lo tengo pillado el timing Vale, Fargan Vale, vale, vale Calculo, vale ¡No! Me lo hago en esta, eh Me lo hago en esta Oye, tío Es que caer de primeras es súper complicado Vamos Espérate ¡Ahora! El timing El timing Pues me he llevado todo el virus, eh Me lo he llevado Roca tarro Vale, ya me lo hago, me lo hago, me lo hago Me lo hago Vale, yo creo que simplemente Creo que esto te pone fun, fun, fun ¿Sabes? Es importante ¡Ah! Hay que caer fun, 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 ¿no? No sabría decirte Mmm Creo que sí Vale, hay un momento en el que, eh Seamos sinceros Esto es pura suerte, Fargan Seamos sinceros Creo que lo mejor es hacerlo andando ¡Ojo, eh! ¿Qué? No, ¿qué dices? ¿Cómo te lo estás haciendo andando? ¡Ja! Willy, por favor Fargan, déjate de inventos Ojo, 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 ojo Tengo el segundo Tengo el tercero Increíble, tío Tengo este ¡No, tío, lo tenía! No, te lo has llevado entero Bueno, no te lo quita nadie Lo tenía, por eso digo que lo tenía Porque me gusta Llevármelo Joder, tío, es súper complicado Además, como que no... Si empiezas uno, no es que te hagas todo el rato O sea, no es que te lo hagas todo el rato Sino que... ¿Sabes? Llega un momento en el que pierdes el timing, ¿sabes? ¡Eh! ¡Tengo un truco! Tengo un truco Willy, izquierda, izquierda Por la izquierda no te dan, por el bordecito Me has pisado Me cago en tu padre, chaval Te he pisado Vale, vale, vale No, no, te da igualmente No, 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 no te da, no te da Lo estoy haciendo yo Mira, por el... Por el filo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira cómo me da, mira cómo me da Mira cómo me da, mira cómo me da Mira cómo me da Mira cómo lo estoy haciendo Por el filo Mira, mira, mira Mira, estoy subiendo Lo hago Pero por el filo, cuando te digo por el filo es... Uy, me ha dado uno Uff, yo creo que... Ahí había trampa, eh Pero es lo que más he hecho, eh, también te digo Es... yendo por el filo Vale, yo creo que es también... Echarte hacia un lado y volver No, tío Ah, tío Creo que es... Echarte hacia un lado y volver, eh Vaya Cuando apuras demasiado el filo y... Te afilas Yo estoy apurando... Nivel... ¡Oh! Te da, tío Te da hasta en el filo, tío Claro, que decir simplemente que lo estabas haciendo muy bien Esto tiene que tener un truco Esto tiene que tener algo Vale, ya me lo sé Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Hijo de su madre ¡Oh, oh! ¡Me lo hago, me lo! ¡No! No me lo creo, tío No me lo creo Creo que se puede hacer, eh Se puede hacer... Ya sé cómo Salto normal, salto normal, salto normal, salto fuerte Salto normal, a ver No... Me cago en todo Vale, son cuatro saltos normales y uno fuerte En plan... Vale, cuatro Salto normal... Salto normal... Salto fuerte ahora... Salto normal... Salto normal... Salto fuerte... Salto normal... Salto fuerte... Y ya está... Me lo he hecho Qué buena, Willy, muy buena, eh Pfff... Uno de los mapas, eh... Más complicados que nos han tocado, eh La ley de la física... ¿Te lo has hecho? Uy, lo tenías casi, eh, Fargan Sí, bueno, acabo de empezar Jajaja Lo tenías casi Bueno... Es que esto no acaba aquí, eh No sé si te lo has pensado en algún momento Que esto acaba aquí Yo voy a ir a salto, salto, Willy Vamos Ah, bueno, espérate Que ahora... Ahora esto es más gracioso todavía, eh Porque hay... Hay... Eh... Que te empujan No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo Qué complicación, eh Ah, muy bien Esto ya sí que es... Eh... Suerte por... Por quince, eh No, no, es que... Todo es suerte En esta vida Oye, pero bueno... Y hay techos Bueno, bueno... A ver, alguien me puede... Uy, no lo quería hacer aquí, Fargan Oh, tío, tío, tío Ah, creo que... Creo que puede ser lo que yo creo No, no, es... Si es como yo te he dicho Salto normal, salto normal Salto normal Salto normal Salto fuerte Normal No me lo creo, tío Se me rompe Salto fuerte Es imposible, eh Salto normal Aaaaaaaah Uno de los mapas más complicados que nos ha tocado, eh Vale, aquí hay que saltar Es que esto es un cachondeo, eh Uy, ay, 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 ay No me lo creo, tío Es que con algunos te hacen la cabeza Pero este nivel A ver, voy a ver un poco la estadística Vale, hay que saltar los... Las estadísticas rasas muertes Vale, a ver, eh Creo que hay que saltar de aquí a aquí De aquí muy fuerte aquí Joder, chaval Es imposible Vale, ahora aquí a la izquierda Perfecto Habla, chaval ¡Pum! No, 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 no Le vuelve, le vuelve ¿Qué dices, tío? ¿Y por esto? Espérate, tío No podía hacer normal, eh Oye, tío Eh, Fargan Este nivel No, este nivel Es de los más complicados Porque dependemos demasiado de la suerte Y no es que tú y yo Seamos los más suertudos del planeta No, bueno, tú sí, eh, la verdad Tú eres bastante afortunado en la vida Pues espero verlo Espero verlo en este parkour, por favor Bueno, podrías aprovechar y pedir la suerte Y así eso para un parkour en tu canal, ¿no? Pues sí Ahora déjame a mí acumular la suerte, ¿vale? El día de hoy Acumula, venga, yo te paso mi suerte, ¿vale? Vale, a lo mejor así entre los dos No, tío Es que encima cuando te chocas Te chocas bien aquí, ¿sabes? Vamos Creo que he pillado ¡Pum! ¡Aaah! Creo que he pillado un... Ah, creo que he pillado como se hace, Willy, ahora Vale Buah, tío Este es imposible este parkour, ¿eh? ¡Pum! ¡Aaah! ¡Lala! Es imposible esto Es decir No sé ni lo que tengo que hacer Ni hacia dónde tengo que ir Fíjate Me cago en la vida, me cago en la vida Vale ¡Pum! Bueno, después de esto somos expertos en pogos, ¿eh? También te digo No me lo creo, es que... Es de risa Sé el truco ¡Tengo el truco! ¡Tengo el truco! ¡De eso lo he hecho! ¡Lo he hecho conmigo! ¡Tengo el truco, tío! Ahora Sé cómo se hace, tío Sé cómo se hace Vale Bienvenido ahora, Fargan A lo más divertido de Pogo Tower Eres, tío ¡Gracias! Vale ¡Eh! ¡Hay un techo aquí! Sí, sí, sí Es que es un cachondeo esto del techo Y con los techos, te... Sabes, con los techos te pierdes el pogo Vale, déjame pensar Ojo que Fargan va a pensar Vale Creo que lo tengo Vale, hay un techo aquí, perfecto ¡Ah! ¡Pierdes el pogo! No, no, es que es... Es que es... Vamos Yo creo que ya me sé más o menos el camino Pero igualmente Vale, creo que aquí Puedo hacer una... Una jugadinha ¡Pum! No, 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 no he llegado, no he llegado Vale, hay que bordear ¡Pum! ¿Lo tienes? ¡Oh! ¡Oh! Tengo el checkpoint, Fargan Eh, lo más complicado Que he hecho en mi vida, eh Este parkour Vale O sea, la parte que queda ahora Es diez veces más complicada que la anterior Ah, bueno, espérate Y en la que estoy ahora Hay cuchillas Mientras que tienes que ir con un pogo Muy bien, muy bien Es increíble Me encanta este nivel, eh De los más divertidos que han puesto Ah, que encima hay que pasar lo del tirón Bueno, 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 bueno Muy bien No, no, no Me te caigas aquí, hombre No te caigas aquí, hombre Señor ¿Vale? Increíble Es que si... Si estamos ya en el azar ¡Ah! Me cago en mi suerte, tío El pogo El pogo va... El pogo cuando coges el extra pogo este Vale, vale No sé cómo me acaba de pasar esto Me cago en todo, tío Eh... He sudado... Bueno Ala, ¿te lo has pasado, tío? Me he pasado ese Me he pasado ese Pero yo llevaba ahí un buen rato, eh Bueno Pero no tiene nada que ver con el siguiente, también te lo digo El siguiente ya es el cachondeo Ah, ¿por qué no he llegado ahí, tío? Bueno, bueno Ese Fargan es ensayo-error Ensayo-error Donde veas que a veces te deja Luego sí, luego no Y ya está Vale, ensayo-error Pum No te digo Pum Vale No Vale Creo que es... No lo diría yo que es ahí No me lo creo, no Me estás tomando el pelo, ¿no? Espérate igual con la cabeza Ah, ¿que me quedan aquí? Bueno, bueno Creo que he fallado en ensayo-error, eh Ah, me loco Increíble Esto ya es... Esto es... Lo más chungo que he hecho en mi vida, eh ¡Bueno! O sea, no puedo hacer supersalto Bueno, 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 bueno Vale, no sé para dónde es ahora Pero creo que estoy... Encaminado, eh Encaminado Como que tengo ahí colgado Sí, creo que voy a... ¡No! ¿Qué dices? No me lo creo Me ha rozado un techo Un techo Me ha rozado Willy Y me ha quitado el pogo, tío Tío, estos niveles de verdad, eh ¡Oh! ¡Vamos! No, tío No, tío Pogo, 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 tío ¡Oh! Creo... No, tío Esto sí que es... Esto sí que es ilegal, eh A ver, tendría que ser ilegal alguno de los... Alguno de estos... De esas partes Sí Todas Vamos Vale Es que esto O sea, si ya lo primero hemos... Es decir Si ya te parece ser complicado, Fargan Cuando llegues a este Si estoy aquí y que me vamos... No, tío No, tío No me caigo No me caigo, tío No me caigo, tío No te caigas Uff, ahí he cogido un timing, Fargan Aquí espectacular, eh ¡Hala, tío! Vale 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 Bueno, bueno, bueno Increíble esto, eh No, tío Me cago en mi suerte, tío No, tío Vale, vale Ya he pillado He pillado el timing ahora Pum Pum, pum, pum No, vale Tengo que saber parar Tengo que saber parar Me ha dado un tubérculo esos, tío Que sale... Vamos Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Tomaos Pogo, pum Pogo Vale, me la molesta, me la molesta Ya está, ya está Estoy súper convencido Pogo 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 ¿Lo tienes? Me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho Me lo he hecho, me lo he hecho Buenísima, buenísima Fargan, creo que estoy cayendo a la meta Estoy cayendo a la meta, estoy cayendo a la meta Estoy cayendo a la meta Dime que caes Pone gol, pone gol, pone gol Pone gol Sí Pagos El más complicado que he visto, de verdad, eh Me gustaría que te pasaras este Te voy ligando, te voy ligando, ¿vale? Vale Vale, ahí enfrente Vale, ahora arriba, arriba del todo Pues ha sido el rato, Willy Ha sido el rato A ver Vamos, super salto ahí, vale, arriba de la izquierda No, ese es el de la izquierda, el de la izquierda Porque ahí te das Ah, vale, vale, el de la izquierda Pues antes lo he hecho por ahí, eh Si Es que es suerte, si es que es suerte Vale, mira Es imposible, te lo digo, eh Vale, salto ahí, tocho Vale, aguanta, salte a la izquierda Tocho a la izquierda Tocho a la izquierda Tocho a la izquierda, sí, sí Tocho a la izquierda Sí Vamos Cuidado ahí arriba, tienes a la izquierda todo lo que puedas Un poquito, un poquito a la izquierda, en el borde, en el bordecito Ahí Vale, ya en la izquierda Sí, como vamos a dejarlo por aquí porque igual tenéis otros vídeos que ver Podéis ir también al canal de Farga donde veremos el vídeo otro parkour Así que nada, dejad un buen me gusta si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chao